¡Hola! Bienvenidos a la cena Súmate, Fundación Hogar de Cristo. Somos niños y jóvenes de sectores vulnerables. Muchos habíamos dejado de estudiar o bien no teníamos medios para seguir con nuestra educación. Hoy somos parte de Súmate, en donde nos acompañan y nos dan educación de calidad, nos enseñan con respeto, cercanía y dignidad. Muchos hemos accedido a una enseñanza superior, dándonos así más oportunidades para un mejor futuro. Hoy estamos felices, porque cada día son más las personas que nos ayudan a caminar hacia adelante, a pesar de los obstáculos. Como todos los niños y jóvenes de Chile, tenemos sueños y ganas de ser. Ya lo estás logrando, no hay momentos malos y nada vuelve a ser igual. Queremos cambiar nuestras vidas, gracias a nuestro propio esfuerzo. La Aprender nos dará razones para vivir. Sabemos que la educación es el instrumento más poderoso para salir de la pobreza. Cambiemos nuestra forma de vivir, vivamos sin pensar que pasará. Queremos mirar hacia adelante y construir un mejor futuro. Ya somos cerca de 2.000 niños y jóvenes que hemos egresado de las escuelas Súmate. Y más de 800 hemos cursado una carrera técnico profesional. Ayúdanos a seguir dando la lucha. Te invitamos a sumarte y decir presente. 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 ¿Y tú, qué dices?